Hola, vamos a continuar con la historia de Lule Warriors. Ganondorf. De repente, Ganondorf. Guay. A lo mejor es la historia del Bando del Mal o algo así, lo han hecho toda una sola historia. Esto generalmente solían poner varias historias. Pero tiene pinta de comienzo de nueva historia porque Ganondorf tiene nivel 1. Viene con nivel 1, el pobrecito. No habías despertado ya el poder maligno y eso porque te veo un poco débil. Estás nada más que con nivel 1. Estás atrofiado, macho. Estás encerrado ahí en cuatro partes. Y todo eso. Por cierto, me gusta la barba y el pelaco. Un poco rasta lo han hecho a Ganondorf, tío. Pero vale. Voy a... No sé por qué he salido del bazar. Voy a darte insignias e historias. Oye, tienen que molar un huevo las armas de Ganondorf. No sé entrar a la armería por algún motivo. Las armas. Estas son las primeras armas. Cuando mejoren, tienen que molar el diseño un montón. Me encanta en los Warriors ver los diseños de las armas. Me apasiona. Me mola cómo van evolucionando y van siendo mejores armas. Tienen que molar las armas de Ganondorf. Están que le han puesto espadas dobles, pero no veo por qué no. Ofensivas. Las defensivas están de adorno y eso lo sabemos todos. Espada Kokiri. No sé qué vas a hacer con la espada Kokiri, pero de montadientes a lo mejor lo puedes utilizar. Le voy a dar todos los combos. Oye, va a empezar con nivel 1. Supongo que me voy a arriesgar. Lo voy a mantener con nivel 1 porque me voy a... Creo que esto va a ser nueva historia. Si a Ganondorf me lo han dado con nivel 1 y al resto de personajes salían con el nivel más o menos recomendado para la partida, a Ganondorf lo voy a dejar con nivel 1 por ahora porque creo que esto va a ser comienzo de nueva historia. Imagino que vamos a juntar el bando del mal o algo así. Vamos a hacer una... Vamos a juntar ahí un grupo de supervillanos y nos vamos a esconder a lo mejor en alguna montaña hueca y vamos a ir a ver cómo dominar el mundo. Porque imagino que empezaremos a reclutar a los malos. Tiene todo el sentido. Tiene sentido. Y tenemos que buscarnos alguna excusa para Grahim y Zant. Dejarlo fuera. Me da mal rollo. Botellas que eventualmente a lo mejor hasta utilizo porque en la última partida lo utilicé y todo. Y viento de farol y nada más. Pues vale. Eso es todo lo que puedo hacer. Necesito farmear enemigos. Un montón. Las cosas no las puedo hacer. Ya digo, no le voy a subir niveles sobre todo porque sería absurdo. ¿Cuánto me costaría subirlo al 27? Ciento y pico mil. Anda y que te den Ganondorf. Veste por ahí. ¿Cuánto ataque le subiría? Solamente por curiosidad que no me he fijado. Empieza con 50 de ataque y le subiría en 159 de ataque. Pues no está mal tampoco, pero oye. Con nivel 1. Por la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. Desierto de Gerudo, oye. Nuevas partidas rehechas. Interesante. Quiero ver qué historia le ponen a esto. Link and his friends defeated Sia and her legions, returning peace to Hyrule. But that peace would be short-lived. At the moment when Link drew the Master Sword from its pedestal, he had inadvertently broken the seal on the Last Spirit Fragment's prison, setting it free to unite with the others. His spirit made whole, Ganondorf was reborn. His first act was to return to Gerudo Desert, the center of his power in Hyrule. Once there, he summoned the spirits of Zand and Gerahim from their imprisonment to serve him. Finally, Ganondorf would hold the complete Triforce in his hands and wield its full power. Knowing his enemies were approaching, he built a stronghold in Gerudo Desert for the coming battles. With Zand and Gerahim at his side, Ganondorf was poised to conquer Hyrule. The future was bleak for the forces of light. Joder, Ganondorf, ¿qué parte de Zand y Gerahim intentar darles de lado no has entendido, tío? Los primeros. ¿No tienes a nadie más a los que a lo mejor poder convencer para hacer el mal y eso? ¿Por qué Grant? ¿Cómo los has traído a través del tiempo, por cierto? A Gerahim y a Zand. Pero bien, tengo aliados. Yuhu. Míralos ahí. En el mapa. O sea, en el tabletomando. No, míralos. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos? A los más raros que te podías encontrar. Ya tengo cuando necesito para conseguir lo que quiero. La trifuerza será mía. Y le vas a dar una parte de la trifuerza a los otros dos tontos o algo así, seguro. Ya verás. Te van a traicionar eventualmente. Te van a traicionar. Vale. Vamos a hacer... Oh, mola. Quiero ver los ataques. Eso, ese ataque ya lo he visto en algún juego. A ver. Todo el rato, ataques flojos. No está mal. Dios, sus ataques me recuerdan a... A lo mejor los ataques de... Ah, sus ataques ya sé a qué personaje me recuerdan. Me recuerdan al personaje de Samurai Warriors. Miyamoto Musashi. ¿Me recuerda a Miyamoto? ¿Se llamaba Miyamoto Musashi? Creo que sí. Bueno, algunos varían. Lo de invocar bolas de fuego gigante no lo hace, pero... Algún ataque como tenía espadas dobles también. C1, por cierto. Voy a mostrar los ataques. Vale, no veo por qué no. Energía. Un momento. Tengo una barra de oscuridad, probablemente. ¿Cómo la llenaré? Porque con solamente el ataque fuerte no lo he hecho. Vale. C2. No está mal. Se está llenando la barra de oscuridad. Seguro que cuando la llene hago algo. C3. Creo que he hecho el C3. Puede ser el C4. Voy a comprobarlo. Eso es el C5. Espérate que no sé contar. Voy a volver a empezar. Con el C3. C3. Definitivamente esto es el C3. Vale. C4. Este es el que habíamos dado antes. Este es el C4. Congelados enemigos. Y C5. Invocar la bola esta de antes. Vale. Tengo C6. Tengo definitivamente C6. Sí. Me atrevería a decir que tengo C6. Y ya más no puedo tener. Vale. Mira cómo brillan las espadas. Imagino que ahora de ataque elemental siempre. No lo parece. No lo estoy haciendo. ¿Qué hago? ¿Me mejora los combos? No lo parece. El Lizalfos es enemigo. Me han quitado el elemento. Vale. Me mejora el C1. Me mejora el C1. Ya lo sé. Y por aquí no puedo pasar. Por cierto, es verdad. ¿Por qué me están atacando los Lizalfos y eso? Somos colegas y tal. Voy a matarlos. Pero no puedo llegar hasta esas dos fortalezas. Están encerradas. Por cierto, Musu. Rayos. Y cuando me den magia voy a mostrar el otro ataque. Pero bueno, los combos están mostrados. Podemos pasar a otra cosa. Ligeramente más interesante como capturar esta formación de piedras totalmente aleatoria. Que llaman fortaleza que hay por aquí. Oye, ¿podemos aliarnos con Volga? A lo mejor está interesado. Creo que se quedó en paro después de que derrotaran a Cia. A lo mejor sería una buena incorporación al ejército Ganondorf. Ya digo, si quieres darle puerta a Grahim y a Zant, creo que nadie te culparía. Míralo, Zant. No te voy a ayudar. Vengo a derrotar al capitán de la guardia porque sí. Tú encárgate del tío ese. Yo no quiero saber nada. Zant, tú a tu rollo. Voy a tener que utilizarlos en algún momento, ¿verdad? No me apasiona la idea. A ver, voy a capturar el resto de fortalezas. Tengo que capturar estas tres fortalezas, imagino, para poder abrir las otras. Y hay un ejército amarillo. Puede que el ejército amarillo sea otro ejército a lo mejor rival. A lo mejor otro ejército malo. A lo mejor otro ejército maligno que podamos convencer para que se una a nosotros o algo así. O no tengo ni idea, pero no pienso comprobarlo. Quiero que me medio sorprendan. Armas, perfecto. Materiales y todo eso también viene bien. Voy a por la última. Molaría que esto fuera en plan, ya digo, reclutar a la alianza del mal o algo así. Y juntarnos para liar la par de Nirule. Por olvidarse, ya digo, eso pasa por ignorar a Ganondorf. ¿A quién se le ocurre ignorar a Ganondorf? Vale, que en este universo a lo mejor no lo conocéis. No sabéis quién es Ganondorf y tal. Pese a que tenéis un castillo lleno de todas las versiones de Link. Pero, tíos, hace dos partidas Ganondorf apareció. Y le derrotasteis y esas cosas. Así que no sé qué demonios. ¿Por qué no habéis pensado? Oye, seguro que el espíritu ese está bien encerrado y tal. Voy a hacer el C1 porque mola haberlo mejorado. Podemos hacer el agujero en plan Dragon Ball en el suelo. Vale, libero a los monstruos de su prisión. Hay que liberar a... Oh, a lo mejor el bando amarillo en este caso va a ser aliado. Ahora puedo entrar a la aldea. Pero también voy a ver si puedo liberar a los monstruos. Me interesa saber el bando amarillo exactamente qué es. Y voy para allá. Y debería coger los materiales. No permití que te den así a mis aliados. Hola. Quiero que abras un momento a ver qué es esto. ¿Hola? Oh, sí, se han vuelto aliados. Hola, ¿qué sois vosotros? Y hola, probablemente sitio donde esté la escultura. La cual voy a conseguir dentro de poco. Voy a matar a 100 enemigos y voy a volver aquí. Porque creo que la escultura me atrevería a decir que va a estar ahí. Wow, totalmente al aire. Chicos, no corráis. Necesito deciros un par de cosas. Mierda, se han ido. Pues... Voy a tener que dar un viaje interesante para volver hasta aquí. Voy a ver si puedo matar a 100 enemigos. Pero va a ser más trabajoso de lo inicialmente planeado. Tú. Necesito matar gente. Dime cómo. Voy a hacer un muso y voy a volver porque seguro que la escultura va a estar ahí. Hecho. No. Me han estafado total. ¿Puede haber partidas con más de una escultura escondida? A esa mitad del mapa no puedo acceder de ninguna de las maneras. Bien. Me he disparado en la pierna sin darme cuenta. Pensaba que la escultura estaría ahí. No había nada en ese rincón. ¿Puede haber distintos sitios donde aparezcan las esculturas? Hombre, no puedo acceder ahí, pero hay sitios donde a lo mejor podría estar la escultura sin tener que... A los que sí que puedo acceder. Pero nada, no creo. Otra escultura que no podré mostrar dónde está. Oye. Qué lástima. Qué se le va a hacer. Voy a capturar estas dos zonas. Tenía que haber... No tenía que haber matado a esos enemigos. Fíjate. No había dado cuenta que media parte del mapa estaba totalmente encerrada. Hecho. Voy a por la otra. A ver si ponen alguna escena. Ya digo. Lo malo de este juego, no hay muchas escenas de vídeo. No te muestran mucho los personajes. Ojalá muestran un poco más la relación de los personajes ahí un poco extraña. Pero a ver qué vídeos se montan entre Ganondorf, Zant y el otro macho. Y Grahim. Porque también tiene que ser para verlo. Aunque... No, en serio, un momento. Históricamente, aunque no realmente de Ganondorf, pero... Sí que han sido un poco Zant y Grahim plebellos, un poco subordinados de Ganondorf o del enemigo de turno. Nunca han sido realmente el jefe final, final, final. La escultura se ha ido, ya lo sé. Ya lo sé. No tenía muchas esperanzas. Voy a liberar algunos monstruos por ahí arriba, ya que estoy. Pero no tengo objetivo. No sé qué hacer con mi vida. Ah, bien. Gracias. Tengo que ir para allá. Ahora lo sé. Pero voy a liberar a los enemigos, ya que estoy. Los lagartitos han salido a jugar. Sigo sin... ¿Por qué estos son enemigos míos? Podían haber puesto soldados de Irule perfectamente y haber puesto que estábamos atacando o algo así. Pero... ¡Oh! Hemos liberado a los caballeros negros. Eso va a ser útil. Son super cansinos. Voy a catar todas las fortalezas que puedan. Me pregunto si tengo todos los objetos ya de este juego. No se me ocurre ningún objeto más que utilizar. Quiero decir, los objetos estos. Me pregunto si ya habré conseguido todos. A lo mejor consigo algún objeto con Ganondorf. No recuerdo. No se me ocurre ningún otro objeto que pueda ser útil en este juego, la verdad. De los típicos de Zelda. Porque por ahora creo que tengo todos los... Los más típicos. No sé. A lo mejor hay algún objeto más. Molaría. Sobre todo es raro que haya solamente 5 objetos. Queda raro el menú este. Ganondorf ha capturado cosas. Eres guay. Voy a matar a esos enemigos enseguida. Voy a por el guardia. ¿Tú otra vez? ¿Pero cuántas veces te tenemos que matar? Dime que eres parte de mi bando por algún motivo. ¿Tú otra vez? Rido Dongo. ¿En serio? Búscate un hobby. Zan se aproxima al Rido Dongo. Zan te es perfectamente capaz de enfrentarse al Rido Dongo. No veo por qué no. Uh, quieto parado. Ah, ataque especial. Voy a derrotar a los otros enemigos. Pero paso mil. Mira, tengo a los ferrus ya. Voy a derrotar a los otros enemigos. El Rido Dongo ya iré eventualmente. Grahim está en peligro. Zan está en peligro. Sabían a lo que se exponían cuando se unieron al bando del mal. Si no dan resultados... Paso de ellos. No los necesito. Grahim, estabas aquí. Te he salvado sin querer. Bésame la bota. O algo. ¿Qué hacía aquí Grahim? Tal vez debería ir a por el Rido Dongo. Creo que en esta partida no va a ser el jefe final. Es que como esto sea una versión de la primera partida... El jefe final sería el Rido Dongo. Creo que no. Creo que el Rido Dongo no va a ser el jefe en esta partida. Voy a... Zan, vete a tu casa. No te necesitamos. Pensaba que era salvo de las sombras. ¿Cómo es que necesitas mi ayuda? Por lo menos se lanzan pullas. No está mal. No es todo... No es todo... Bonito y... Y somos súper amigos. Y el poder de la amistad... Nos dará la victoria. Cuando juegas con el bando del man. De todas formas, no pienso olvidar a Zan. Que se muera. Me importa poco. Fanta ha huido. Excelente. Ahora voy a por el Rido Dongo. Oye, Rido Dongo. Ha cerrotado a mi súper amigo que tanto aprecio. Pues no me gusta. ¿Por qué? Otra vez contra el Rido Dongo. Santo Dios. ¿Qué hace en el desierto? Que esté en la montaña de la muerte tiene sentido. Pero aquí... Ah, y no hemos dado ataque mágico todavía. Ahora lo mostraré. Eventualmente. No le he quitado casi nada. A ver, ataque mágico. Te quiero ver si le rompe la defensa. Ya que estoy. Es la mano otra vez. Y definitivamente le rompe la defensa. Estupendo. Es lo que quería comprobar. Los ataques mágicos rompen la defensa a los jefes. Así que tendría que haberlo hecho en muchas ocasiones. Y no lo hice nunca. Creo que lo he matado ya. Buen trabajo. Celébralo con un puñetazo al suelo de estos del Dragon Ball. Y ahora me piro. Voy a por los enemigos que me faltan. Y ya está. Creo que esta partida está finiquitada. No hay mucho más que hacer. Sí, había más cosas que hacer. Había conseguir la escultura. Que como siempre he conseguido no conseguirla. Confusa la frase. He conseguido ignorarla para que no me la den. Pero oye. Ya la conseguiré eventualmente. Tampoco es muy importante mostrar dónde están todas. Todas. Todas las esculturas. Las conseguiré cuando pueda y ya está. A ver chicos. Dejad de... ¿Quiénes sois? Y por qué estoy peleando contra vosotros exactamente. A ver. A ver. Me han encerrado aquí dentro. A ver. Alfo de estos y... ¿Por qué estamos luchando contra las lagartijas? Es una... En realidad lo que está ocurriendo es que la base de Ganondorf nueva. Hemos creado la base de aquí en el desierto. Por los viejos tiempos. Sino que hay una off time y eso. De tener... De tener la base en el desierto. Y llenarla... Llenarla de... De tías nada más. Porque Ganondorf es de una raza que son nada más que tías. Y era el único tío de toda la aldea. Y se hinchó. Como él solo. Y de repente ha tenido aquí un... Se ha infestado esto de lagartijas. Y hemos llamado un exterminador. El exterminador no se ha presentado... A Ganondorf se le han hinchado las pelotas. Y ha dicho. Pues voy a... Voy a limpiar esto yo. No pasa nada tampoco. Mira. Rápido. Fácil y sencillo. Voy a mostrar por esto el otro ataque mágico. Cuando no termino el ataque mágico. Cuando no utilizo el A. Digamos. Terminar el... Terminar con el... Con el ataque especial. Hace otro ataque distinto. Que es tal que... Esto. La verdad. Suele ser mejor el ataque de terminar con el A. Pero bueno. Ya están todos muertos. Hemos capturado esto para aquí. Esto es la meta. No. Aún falta algo. Esta partida no se ha terminado. Mientras pueda seguir atacando. La partida no ha terminado oficialmente. Vale. Hay un vídeo. ¡Tú! ¿Qué? ¿Nos van a hacer aquí el rush de jefes o algo? Bueno. Pues otro tonto. Tío. Se te han revelado una barbaridad. Desde que estuvieron con la... Con Cía. No atienden a razones la gente. Vamos a por goma. Supongo. ¿Cuánto? ¿Más? Venga ya. Ganondorf. Se te pasa por no pagarles la jubilación a la gente. Se te revelan. Es comprensible también, pero... ¿Cuántas? Venga. ¿Quién más? Tres jefes. Dame otro jefe más. No hay pelotas. Otro jefe. ¿Vamos? ¿Jefe? No. Bien. Vale. Creo que el líder debe ser... Mandala. No. Vence a todas. Vale. Tengo que matar a las dos. Da igual el orden. Por si acaso voy a matar primero a goma. Pero estas dos bestias gigantes, históricamente... Cambian de sitio. Cada vez que se juntan se ponen de los más agresivos. ¿Se piensan juntar? Pues no les quiero dar oportunidad tampoco. ¡Goma! Ven aquí un momento. Derrota a las bestias gigantes antes de que se junten. Pues ahora la verdad... Me pica la curiosidad de ver qué ocurre cuando se juntan. No les voy a dejar, pero... No sé. Puede... Puede molar. Supongo que atacarán más o se pondrán en modo cheto o alguna historia. Pero las voy a matar, hombre. Ya que manda la misión por no... No dejarlas incumplir. Goma, no corras. A ver, te queda media vida. Creo que si te vuelvo a atacar... Terminamos esta... Esta cosa. No creo que se junten. A lo mejor hacen algo extraño... Si se juntan, pero no lo voy a ver. ¡Muerta! Bien, buen trabajo. Ganando. Quita una barbaridad. Vale, ahora la otra. Boomerang. Necesito y tal. A ver, mandala. Es raro que lo haya matado tan rápido. Generalmente el musuno le rompe la defensa entera de una. Pero oye, no me voy a quejar. ¡Tú! Haz tu... Bien, ese ataque me encanta. El que te queda disponible para que te mate. Necesito quitarle media defensa en cada una de estas. Vale, perfecto. Justo. Atácame. Mandala. Mandala, venga. No, ese ataque... No lo recordaba. No tengo buenos recuerdos de ese ataque. Mierda, no le he quitado la defensa. No le he quitado las dos partes. Pero no pasa nada. Él mismo se va a quedar disponible. Wow, le he quitado casi media vida para romperle la propia defensa. Creo que tienen menos vida en esta fase. Ah, no se la llega a romper. Deben tener menos vida o algo para hacerlo más fácil que hayan salido tres jefes en esta partida. Au, 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 au. Pero oye, esta partida para farmear partes de jefes va a ser estupenda. Ay, siempre me como este ataque. No sé cómo hay que esquivarlo. Pero oye, farmear partes de tres jefes distintos, ¿por qué no? ¿Se va a morir? Se va a morir. Santo Dios, qué poco ha durado. Han durado mucho menos que en sus partidas originales. Tienen que tener menos vida o algo. O sea, que esta partida es ideal para farmear. Tiene que ser... Tiene que ser eso. Porque me voy a llevar seguramente materiales de tres enemigos distintos. Ganondorf no solamente es el rey de los demonios, es el rey del mundo. La estrencia ha sido escasa, pero no todas las batallas pueden ser épicas. Solamente había tres jefes. Prácticamente nada, ya digo. Es un domingo cualquiera esto. Había como 700 jefes en la partida. Lo normal, lo normal. Nada extraño. Supongo que la querrán hacer entre comillas más difícil esta de Ganondorf. Uh, a ver la celebración. Bien, ah, eso es el espíritu maligno o algo así. Lo de atrás, de lo del brazo que salía y todo eso. No lo había relacionado. Vale. Más dineros. Y dime que me vas a dar unas espadas de nivel 2. No consigas armas para el enemigo. No va a ser bueno. Guante de Lizalfos. Cosas raras. Más cosas raras. Ya digo, tres cosas de jefes. Esto va a ser bastante útil para hacer cosas. Lizalfos solo he conseguido tres escamas. Necesitaba bastantes, la verdad, para mejorar historias. Pero bueno. No hay ningún vídeo ni nada. Valle de la hechicera. Y solamente puedo utilizar a Ganondorf también. A lo mejor. No puedo utilizar a Grahim ni a Zant. No es que me queje, pero... Pensaba que a lo mejor sí. Vamos a... Vamos a revivir a Cía. Vamos a revivir a Cía. Seguro. Va a ser esto. ¿Habéis matado a Cía? No. Lo habéis creído. Vale. Vamos a... Tercera vez al valle de la hechicera, macho. No se van a cansar de utilizar este nivel, eh. Pues eso. Vamos al valle de la hechicera otra vez. ¿Por qué no? El elemento útil, que sea oscuridad, me parece un poco raro, siendo todos los enemigos malignos. Pero bueno. A ver si nos enfrentamos ya al bando de la luz o algo, de verdad. Pero no sé para qué hemos construido la base en el desierto de Gerudo si nos vamos a ir al valle de la hechicera inmediatamente. Pero bueno. Siguiente partida, valle de la hechicera, otra vez más. Pero desde el bando de los malos, así que es una novedad. Pero solamente seguimos podiendo utilizar a Ganondorf. Así que eso es bueno, la verdad. Viendo las otras opciones, no me voy a quejar. Ganondorf, valle de la hechicera, eventualmente el próximo día. Nos vemos entonces. Adiós.